Hola, si eres de los que tiene dificultades a la hora de programar un sencillo walkie PMR, no te pierdas este vídeo. Este es el Walkie Talkie RB648 de Reteris, es un walkie talkie reforzado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un walkie talkie pensado para esas actividades más exigentes, por ejemplo, actividades como el barranquismo, en las que requieren tener cierta impermeabilidad y también cierta protección contra el polvo y los golpes. Este walkie talkie cumple todas esas características, y no solo en el ámbito del ocio, también en el ámbito profesional, por ejemplo, en la construcción. Pero además de todo eso, en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo programar un walkie PMR, cuáles son sus principales características, y te va a servir no solo para este equipo, sino para muchos equipos de características similares. Vamos a ver qué es o cómo se programa el canal, cómo se programan los tonos, las llamadas y muchas otras interesantes características que tiene este walkie talkie. Así que vamos a ver el vídeo. Este es el robusto RB648 de Reteris, un walkie talkie todoterreno. Vemos que tiene una protección extra en todo su contorno, tiene un factor IP de 67, lo que le hace sumergible hasta una profundidad de un metro durante 30 minutos y además también es estanco al polvo. Tiene este color tan vistoso para evitar que se pierda, por ejemplo, mientras estamos haciendo alguna actividad por la montaña. En la parte posterior tenemos unos tornillos para poder atornillar la pinza que incorpora el kit y también un orificio donde colocar nuestra correa. En la base tenemos las conexiones de carga por si utilizamos la base de carga. Una base de carga que también viene incorporada en el kit y que podemos utilizar para cargar de forma simultánea dos walkie talkies a la vez. Este kit incorpora eso, dos unidades, con dos pinzas, con dos correas y también un cable de carga USB que nos permite cargar nuestro walkie talkies directamente por el puerto de carga situado en un lateral de forma simultánea. Esta es una de las ventajas que tiene el tener un solo cable para poder cargar ambos equipos. No obstante, también es un equipo que, como os decía, se puede cargar con la base, con cable USB o si disponimos de un powerband, también podemos utilizar un powerband para cargar el walkie talkies. Es una forma de hacer un walkie talkies muy versátil que no vamos a tener problemas de quedarnos sin batería en cualquier sitio que estemos. Además, tiene una duración en funcionamiento de 24 horas y de 48 horas en espera con baterías de litio. Así que vemos que es un walkie que tiene una duración bastante buena. Antes de seguir con las explicaciones, vamos a ver las instrucciones. Las instrucciones están en varios idiomas, incluidos el castellano, y os voy a explicar alguna cosilla así por encima. El walkie talkie tiene 16 canales del tipo PMR, de la banda PMR. No es necesario tener licencia para utilizarlo. Tiene 121 subtonos, de los que 38 son analógicos y el resto son digitales. Todo ello se puede cambiar directamente desde el walkie talkie. No es necesario conectar nuestro equipo a ningún ordenador para modificar estos parámetros. Ahora bien, si queremos modificar alguno de los parámetros más determinados, ya entonces sí que vamos a tener que conectarlo a un ordenador. Pero ya os digo que tal y como sale de la caja, ya lo podemos utilizar con cualquier walkie talkie, ya que podemos, o cualquier walkie talkie PMR, ya que podemos sintonizar cualquier canal con cualquier subtono. Mirad, la pantalla que aparece aquí, en principio tendría que ser este mismo esquema, pero yo he hecho investigaciones y la función de doble canal no aparece, tampoco aparece la función de potencia. Aquí nos indicaría que es la potencia alta, como es un PMR que está totalmente homologado en el territorio español, está limitado a una potencia baja, es decir, a 0,5 vatios. Por eso este simbolillo no va a aparecer. Tampoco nos aparece la función SOS, aunque sí que la tiene, ahora lo veremos, y tampoco la función de anulación de sonido. Imagino que estos son en diferentes versiones que hay en otros países o cuando conectemos algún otro accesorio. Lo demás, todo sí que lo tiene el walkie talkie. Así que vamos con más cosas. Un repaso rápido a las teclas. En la parte izquierda tenemos la tecla PTT, la tecla que pulsaremos para hablar, las teclas de aumentar o disminuir, tanto canales como subtonos, así como otras funciones. En el lado derecho tenemos el puerto de entrada del tipo C, tanto para recargar el walkie talkie si utilizamos el cable de carga, como para transferir datos si necesitamos cambiar alguno de los parámetros más concretos de nuestro walkie talkie. En la parte superior, la conexión para el micrófono auricular, el interruptor y el volumen, como hemos visto, en la parte posterior para poner la pinza, para poner la correa y en la parte baja las conexiones de la batería, si lo enchufamos a través de la base de carga. En el frente tenemos una tecla también PTT, es decir, tenemos dos teclas PTT. Esta, como vemos, está sobredimensionada por si utilizamos guantes en nuestra actividad, pues que nos resulte más cómodo hablar. Simplemente pulsaremos y ya podemos hablar. Tenemos la tecla de llamada, la tecla de menú y de bloqueo, la tecla de monitor y escáner y la tecla de SOS. Así que vamos a ver para qué sirve cada una. ¿Cómo bloquear y desbloquear el teclado? Para bloquear el teclado de nuestro walkie talkie basta con hacer una pulsación prolongada en la tecla menú, la que tiene el candadito dibujado, y veremos que en la parte inferior derecha aparece una llave. En el momento que aparece este símbolo ya tenemos el teclado bloqueado. Para desbloquearlo vamos a hacer la misma operación a la inversa. Pulsamos la tecla menú durante unos instantes hasta que desaparece el simbolito. De esta manera bloqueamos y desbloqueamos nuestro walkie talkie. ¿Cómo funciona la tecla SOS? Mirad, si nos encontramos en una situación de emergencia basta con pulsar la tecla SOS y mirad lo que ocurre. Nuestro walkie talkie emitirá esta señal de emergencia a la frecuencia que tengamos aquí programada y va a ser recibida por todos los walkie talkies que estén sintonizados en esa frecuencia. ¿Cómo cambiar el canal de nuestro walkie talkie? Muy sencillo, pulsamos la tecla menú hasta que parpadee el dígito correspondiente al canal. Una vez que el dígito está parpadeando pulsamos la tecla hacia arriba o hacia abajo para cambiar de canal y colocar el canal que más nos interese. Por ejemplo, el 6. Una vez que tengo seleccionado el canal pulso la tecla PTT y ya tendríamos el canal cambiado. ¿Cómo cambiar el subtono a un canal? Para cambiar el subtono a un canal, muy sencillo. Lo mismo que antes, pulsamos la tecla menú hasta que parpadee el dígito correspondiente al subtono. Hacemos una pulsación, parpadea el dígito correspondiente al canal, ahora el dígito correspondiente al subtono y con las flechas hacia arriba o hacia abajo cambiamos este subtono. Si mantenemos la tecla pulsada, veremos que la velocidad de cambio es más rápida. Una vez que hemos seleccionado nuestro subtono, soltamos, pulsamos la tecla PTT y ya tendríamos cambiado el subtono a nuestro canal. ¿Para qué sirve la tecla CALL y cómo funciona? La tecla CALL sirve para hacer una llamada, es decir, cuando pulsamos esta tecla, nuestro interlocutor va a recibir un sonido, el sonido que tengamos aquí programado. Vamos a ver, si yo ahora pulso la tecla CALL, mi interlocutor va a recibir ese sonido. Este sonido lo podemos cambiar. Para cambiar este sonido pulsamos la tecla menú, vamos pulsando hasta que nos aparezca en la pantalla la función CALL, ahora podemos cambiar este sonido con las flechas hacia arriba o hacia abajo, ahora lo tendríamos desactivado y ahora vemos que cada pulsación activamos un sonido diferente. Una vez que tenemos el sonido seleccionado, pulsamos la tecla PTT y ese sonido ya se queda grabado. Entonces, cada vez que pulsemos esta tecla, vamos a escuchar ese sonido nosotros y también el walkie-talkie de recepción. Manos libres. Para transmitir con el walkie-talkie es necesario pulsar la tecla PTT que hay en el lateral o bien la tecla PTT que tenemos en el frontal, pero tenemos una tercera opción que es utilizarlo sin necesidad de tocar ninguna tecla, es decir, que se active de forma automática por voz. Para activar en manos libres vamos a ir a la función de menú, pulsamos, la primera vez nos sale para cambiar el canal, la segunda para cambiar el subtono, el tono de llamada y esta cuarta pulsación ya nos da acceso a ajustar el nivel de manos libres. Nos aparece la inscripción box en la parte superior derecha y los diferentes niveles de sensibilidad que van desde el 0, apagado, hasta el 9. Yo lo voy a poner en el 9, una vez que está el nivel que queremos, pulsamos la tecla PTT y ya queda ajustado a ese nivel. Ahora si me acerco el walkie-talkie a mi boca y hablo, automáticamente va a transmitir. De esta manera no necesitamos utilizar las manos para comunicarnos. ¿Se puede cambiar la potencia de este walkie-talkie? No. Este walkie-talkie se trata de un PMR, por lo tanto la legislación en España no permite transmitir con más de 0,5 vatios, es decir, con medio vatio. Si bien cuando pulsamos en el menú, vamos a ir a la opción, veremos que sale esta opción LOPR, es decir, Low Power. Si pulsamos las flechas hacia arriba o hacia abajo, veremos que no tiene ningún efecto porque está bloqueado. No vamos a poder emitir en ninguna otra potencia que no sea la potencia baja, es decir, a 0,5 vatios. ¿Para qué sirve la tecla MON y SCAN? Esta tecla que tenemos aquí, la tecla MON de monitor y SCAN de escáner, tiene estas dos funciones. Vamos a subir un poco el volumen. Si mantengo la tecla MON SCAN durante unos segundos pulsada, mirad lo que ocurre. Hemos desactivado el squelch, es decir, hemos quitado el filtro y vamos a oír cualquier señal, por débil que ésta sea. Si hago una pulsación ligera, vamos a hacer esta pulsación más ligera, lo que hacemos va a ser activar el escáner. Lo que está haciendo ahora nuestro walkie-talkie es rastrear todas las frecuencias, rastrear todos los canales y allí donde encuentre una actividad se va a parar unos segundos para que nosotros podamos detectar si en esa frecuencia que están hablando nos interesa intervenir. Si volvemos a hacer una pulsación, desactivamos el escáner. El escáner también lo podemos activar o desactivar. ¿Cómo se activa y desactiva? Con esta tecla lo ponemos en marcha, pero no lo desactivamos. Para desactivarlo o activarlo, vamos a la opción de menú, vamos pulsando hasta que entramos en la opción SC ON. Ahora mismo lo tendríamos activado. Si la ponemos en OFF, aunque pulsemos la tecla, no va a hacer la función de escáner. ¿Qué es el Roger Bip y cómo programarlo? El Roger Bip es esa señal que cuando yo dejo de transmitir envío al equipo. Mirad, escuchad. ¿Habéis oído ese? Eso es el Roger Bip. Esto indica a mi interlocutor que he terminado la conversación, es decir, que he dejado la frecuencia libre y que ya me puede responder. Este Roger Bip se puede activar o desactivar. Para activarlo o desactivarlo, vamos a ir a la opción menú, vamos a ir pulsando hasta que nos aparezca en la pantalla RB. Ahora está en ON. Si pulso las flechas, lo activo o lo desactivo. Ahora está en OFF. Vamos a dejarlo en ON y salimos. Y es una manera de indicar que ha finalizado la conversación. ¿Cómo activar la función vibración? Este Walkie Talkie tiene una función muy curiosa, que es la función de vibración. Esto es muy útil si estamos trabajando en un sitio muy ruidoso y no tenemos el volumen excesivamente alto para no molestar o porque es necesario tener discreción. Por ejemplo, imaginaros que estamos operando en un plató de televisión donde el ruido tiene que estar controlado. Pues podemos activar esta función vibración y cuando nos llaman vamos a notar eso, una vibración. Lógicamente lo tendremos que tener aguardado en nuestro cuerpo donde podamos notar esta vibración, ya que es una vibración leve. Vamos a la opción menú, vamos pulsando hasta que nos aparezca en la pantalla las letras V, I o U, I. Con las flechas lo ponemos desactivado o lo ponemos activado. Yo lo voy a dejar activado. Y para fijarlo, pues pulsamos la tecla PTT. Y estas serían todas las funciones que podemos programar directamente desde el equipo en nuestro Walkie Talkie. Luego hay funciones más concretas para las que sería necesario conectar el equipo a un ordenador. Pero eso ya os lo contaré otro día. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Y en la descripción te voy a dejar enlaces donde puedes conseguir este Walkie. Y además también otros enlaces donde puedes aprender más cosas sobre Walkie Talkies. Y no solo de Walkie Talkies PMR, sino otros Walkie Talkies de radio aficionados. Así que ya me despido de todos vosotros. Hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.